Bueno, mis amigos, feliz mañana de traqueos en el hipódromo La Rinconada. Y esta entrevista, mis amigos, es cortesía del Estud Poca, de mi amigo Noel Cuchi, que es popular Poca Territa y, por supuesto, de Aras Los Amanes, que presenta a Alvarito Finol con Omega, Omega Alvarito Finol. Bueno, 11 victorias en lo que marca el comienzo de la temporada 2015. Álvaro, amigo de hipicosenlinea.com, amigo de Omega. Y aquí lo tenemos en la mañana de traqueos para averiguar las posibilidades ganadoras en cuanto a sus tres montas del día sábado y una monta el día domingo. Estoy completamente seguro. Estuvimos conversando fuera de micrófono. Está muy positivo Álvaro Finol y pendiente porque en Santa Rita estará Álvaro Finol arriba de los lomos del Estud Tutú Martínez con Nilo Bravo, mis amigos, montando a Mari Virginia y también a la yeguita Invicta Winning World. Álvaro, el saludo para hipicosenlinea.com. Conversanos, hermano, acerca de tus compromisos del día sábado, que son tres en total. Bueno, un saludo a toda la afición hípica. Bueno, sí, conduzco tres ejemplares con bastante chance. Entre ellos la llegó a Caxumi. Yo creo que esta yeguita difícil que se la gana en su última. Cuando reapareció en la cuadra de la Isilgado, la llevó a... Nos dimos cuenta después de la carrera que la llevó a usar una gríngola. Y bueno, reapareció y la yeguita salió totalmente negada desde la partida. Yo creo que en esta oportunidad con la gríngola, yo creo que esta yeguita va a ser difícil que la sigan. Yo creo que esto es partida y llegada sin más que esperar, pues. La yeguita anda excelente en cancha. Difícil, difícil que se pierda. Y entre ellos cayó Tianjin en la última válida del sábado. Cayó que está de turno, cayó que lo ha hecho cada día, o sea, lo hace mejor. Cayó viene a correr bastante falto. El cayó, el propietario y mi persona y el entrenador tuvimos de acuerdo que se fuera poniendo en carrera. Ya que es un cayó que trabaja, trabaja y trabaja y no se ponía en trabajo, pues. Pero el cayó creo que para esta ocasión va a ser difícil que se lo gane. ¿El otro compromiso del día sábado, Álvaro? El cayó de Germán Rojas. Un cayó que tiene bastante oportunidad, corre temprano. Yo creo que con este cayito vamos a estar viendo, vamos a estar un poquito duros en la prueba a los metros finales. Bueno, ya lo saben entonces. Katsumi, sobre todo, vamos a indicarla como línea. Alvarito, Alvarito es un hombre que conozco desde hace mucho tiempo y tiene buen pulso. Así que Katsumi, partida, chao, y se acabó la carrera. Katsumi y, por supuesto, los otros dos compromisos con bastante chance, sobre todo para mover el dividendo de la taquilla. Esos dividendos que tanto le gusta a la afición hípica. Coméntanos, Álvaro, acerca de tu compromiso para el día domingo. Bueno, el domingo conduzco la yegua a Greg Rebens. Una yegua que debutó Rigo Sarmiento. La yegua debutó, era gran favorita. La yegua falló al final. La logré correr yo en su última. La yegua venía un poquito buscando para fuera en la curva, pero la dominé. Y para esta ocasión va a estar un poquito más tranquila, ya que la yegua está un poquito más apotrillada. Yo creo que esta yegua va a ser también difícil que la derrote en esta carrera. La yegua a Greg Rebens. Y una yegua a Greg Rebens de buen pedigrí. Esta yegua a Greg Rebens. Bueno, Álvaro, te deseamos toda la suerte del mundo. Gracias por dispensarnos esta entrevista en la mañana de traqueos. Ustedes van a poder observar esta entrevista. Y por supuesto, depositar la confianza en este jinete amigo de la casa. Excelente Jockey Zuliano. Mis amigos que tiene posibilidades de lograr incluso más de 30, 35 y llegar inclusive hasta 40 competencias ganadas. Álvaro, la despedida para hípicosenlinea.com. Y por supuesto, esta entrevista llegó a todas y todos ustedes por cortesía de El Aras Los Amanes y el Estupoca de Noel Cuchit, el popular Pocaterrita. Bueno, sí, bueno, un saludo, como te dije, a toda la afición hípica y suerte a toda Venezuela en el mundo hípico esta semana. Bueno, aquí estamos, pues, dándonos la mano. Alvarito, te deseamos toda la suerte del mundo, hermano. Saludos a tu familia, un padre ejemplar. Y bueno, energía y acción, mis amigos. Vamos a los estudios de hípicosenlinea.com.